Aquí estamos en vivo, ¿alguien quiere mandar un saludo? Sí, les saludamos desde aquí, desde el centro de la ciudad de Rieselstein, en el mismo medio de Alemania, cerca de Frankfurt. Y acá está el pastor, Montas, listo, nos lleva. Saludamos desde aquí, qué bendición que está con nosotros Richard, su esposa Tamara, ha sido poderoso. Acabamos de tener un culto maravilloso, una palabra del reino, donde vimos lo sobrenatural moverse, la alabanza a Dios. La paz de Dios con todos ustedes, lo bendecimos. Anda detrás del ruido, está detrás del último acontecimiento. Está detrás de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Cuando llego al lugar, era una iglesia. Y yo dije, wow. Hasta los aleluyas cantan y bailan. Yo también voy a ir a esa fiesta. Así que entré bailando por la puerta. El anciano en la entrada me agarró. Y me dijo, ¿para dónde vas? Voy para el altar. Allá está la fiesta. Yo quiero estar, donde está la fiesta. Lo que está acá atrás, no está en la fiesta. Yo quiero ir a donde están los músicos. Yo quiero cantar con ellos. Yo quiero bailar con ellos. Pero él me dijo, esta fiesta no es en la que tú vas. Esta fiesta es para Dios. Es para Cristo. Así que me quedé en el culto, escuchar la palabra de Dios. Y el pastor dijo, Cristo viene. Uno se va al cielo. Y otros se quedan. Y otros se quedan. Yo dije, yo me voy porque yo soy bueno. Como mucha gente piensa que se va al cielo porque fue. Pero esto no es por nuestras obras. Sino que es por la gracia de Dios. Por gracia soy salvo. Por la gracia de nuestro Dios. Por su misericordia. Por su misericordia. El pastor me dijo, quieres aceptar a Cristo? El pastor me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo? Le dije, lo voy a pensar. Y le dije, lo voy a pensar. Y le fui a casa esa noche. Y le pregunté a mi abuela y mis hermanos. Y le pregunté a mi abuela y mis hermanos. ¿Ustedes qué piensan de ser cristiano? ¿Qué piensan de ser cristiano? Y me dijeron, eso no es bueno para ti. porque cuando se haga la fiesta aquí necesitamos a alguien que anime la fiesta y tú eres parte de esos animadores me fui a dormir y yo dije tienen razón y esa noche tuve un sueño que el cielo se había abierto y yo estaba rodeado de mucha gente y yo dije ya me va llevar Cristo en el sueño porque yo soy bueno pero cuando se llevó al último yo me quedé mirando al cielo y le dije Señor falto yo pero el Señor no me escuchó porque el cielo se cerró y yo me quedé ahí solo desperté del sueño y le di gracias a Dios que era solo un sueño porque para mí fue muy real corría a la iglesia y estaba cerrado le toqué la puerta a la vecina y le dije hermana vengo para el culto y me dijo hijo y me dijo hijo hoy no hay culto hoy no hay culto oh no hermana yo necesito aceptar a Cristo porque yo soñé que él venía y que yo me quedaba y que yo me quedaba y que yo me quedaba yo no me puedo quedar por su culpa y yo no me puedo quedar con cuanto se le ha sido bueno con cuanto se le ha sido bueno con cuanto se le ha sido bueno aleluya la palabra de fe que Dios nos ha dado es verdadero las naciones necesitan fe pero la gente no tiene fe porque ellos quieren ver la realidad de Dios sin creer el Señor nos ha llamado para que caminemos sobre lo natural en su palabra la Biblia dice en Mateos capítulo 14 verso 22 que Jesús le dijo a los discípulos que volgaran mar adentro pero apartándose el Abraham dice que se tardó y se había levantado una tormenta aparece Jesús caminando en la cuarta vigilia de la noche sobre el mar cuando los discípulos lo ven dice la Biblia que ellos dieron voces de miedo diciendo un fantasma pero Jesús le responde diciendo no temes yo soy y dice que Pedro le dijo Señor si eres tú manda que yo vaya sobre ti caminando en las aguas y Jesús le dijo ven como Pedro recibió una palabra para caminar en lo sobrenatural el Señor también nos ha dado una palabra a nosotros y sobre esa palabra usted y yo vamos a desafiar todos los pronósticos naturales para creerle a Dios la Biblia dice que él puso sus pies firmes sobre las aguas y él comenzó a caminar dice que él vio que el viento y las olas eran contrarios pero mientras él estaba mirando al Maestro sus pies estaban firmes sobre las aguas mientras usted y yo miremos a Jesús vamos a caminar firmes sobre los problemas sobre las tormentas sobre los vientos sobre todo lo que se levanta en tu contra él quita los ojos de Jesús porque él vio que el viento y la sol era contrarios y tuvo miedo y tuvo temor hay gente que empieza a caminar en lo sobrenatural de Dios y va venir el miedo van a venir los temores van a venir voces diciendo tú no puedes tú no te puedes mantener pero el Señor te dice que sigue mirando al Maestro el Señor te dice sigue caminando el Señor te dice sigue creyendo el Señor te dice agávate de mi mano porque cuando quitamos los ojos del Maestro comenzamos a hundirnos en las aguas nosotros vamos avanzar a lo que Dios ha dicho si Pedro hubiera creído hasta el fin él se iba a encontrar con Jesús frente a frente el deselazo hubiera sido diferente pero de todas maneras le vamos a dar crédito a Pedro por creer en una palabra que Dios le dio porque hay personas que prefieren quedarse con los otros discípulos en la barca y comencemos a caminar en lo sobrenatural de Dios comencemos a ver más allá de la tormenta porque el miedo deja la gente paralizada pero el Señor nos ha dado poder el Señor nos ha dado paz una paz que sobrepasa todo entendimiento un amor que vence todo temor y Dios nos ha dado victoria en Cristo es importante que nosotros nos bajemos de la barca y tomemos la palabra de Dios y comencemos a caminar sobre lo que Dios nos ha dicho hay personas aquí que se pueden encontrar en la barca y ellos ven desde la barca lo que van caminando sobre lo natural de Dios pero Dios te dice sal de la barca y camina con aquellos que han creído en mi palabra el Señor te dice sal de la barca y empieza a creer como los que van delante de ti han creído el Señor te dice toma la palabra toma valor y empieza a caminar y aquellos que ya están caminando en lo sobre natural de Dios el Señor te dice permanece sigue creyendo resiste porque yo te voy a dar la victoria resiste porque vas a ser victoria en Cristo Jesús cuando usted y yo creemos hasta el fin tenemos un encuentro con nuestro Maestro si Pedro hubiera creído hasta el fin no le hubiera dicho Señor socorro sino Señor bienvenido entra en mi casa entra en mi corazón entra en mi vida toma el timón de mi barca porque tú me vas a guiar por estos mares hay personas que no han querido soltar el timón al Señor pero tenemos que darle el control a Jesús cuando le damos el control a Jesús Él sabe el mejor camino por donde ir Él te llevará por aguas apacibles Él va a reprender el viento y el mar y habrá bonanza en el nombre de Jesús necesitamos la bonanza de Dios para nosotros pararnos en los caminos y escuchar y escuchar su voz en todo lo que Dios dice va a haber gente que va a estar contigo dentro de la barca diciendo no salga quédate aquí está terrible allá afuera y tú y tú pero yo quiero hacer la voluntad de Dios esos que te tienen agarrado dile suéltame en el nombre de Jesús suéltame porque yo voy a salir suéltame porque me voy a encontrar con el Maestro suéltame porque más allá hay una gloria mayor el Señor nos llama a movernos en el nombre de Jesús a creer en su palabra estamos en Alemania una comunidad ¿cómo se llama esta ciudad pastor? Rusei Rusei y aquí vamos con el pastor Danilo vamos a 15 minutos del aeropuerto de Frankfurt 15 minutos y ¿cómo es esta zona por aquí? esta zona es muy tranquila muy bonito por acá y hoy tenemos un día como de verano como de verano no está ni muy frío ni muy caliente está como perfecto ¿no? si 17 grados está bien ¿no? ¿cómo ha sido su experiencia viviendo aquí en Alemania pastor Danilo? mi experiencia ha sido muy buena en Alemania muy tranquilo ha sido bendecido por Dios Dios no miente y vemos como la mano de Dios se ha movido cada paso que hemos dado me siento muy contento muy feliz de vivir en Alemania y de poder servir a Dios en este país muy bueno y la comunidad latina ha crecido mucho en Alemania sí en Alemania yo creo que debe haber más de 100.000 latinos en Alemania y otros se fueron claro sí y las comunidades latinas más grandes aquí de qué países son bueno colombianos hay muchos muchísimos yo creo que colombianos son los que más hay colombianos y le sigue qué otro país dominicanos ah mira aquí están los paisanos también sí los paisanos están aquí bien ahí en Franjo hay muchos dominicanos bien establecidos bien establecidos